Matías, llegaste campeón con Arsenal. Sí, la verdad que esto es una alegría enorme. Hace dos años que estoy en el club y la verdad que nos merecíamos este triunfo por todo lo que es el grupo. ¿Qué significa para vos, habiendo surgido del ascenso, ser campeón de la Copa Argentina? La verdad que es una alegría muy grande porque por la mala suerte me tocó descender con Chaca, pero bueno, hoy me toca disfrutar esta alegría y también le mando un saludo a todo el pueblo funebrero porque me han ganado mucho. ¿Por qué se le ganó a un equipo complicado como San Lorenzo? Porque nosotros corremos más que cualquiera, jugamos más que cualquiera y cuando son estas finales las ganamos. Decime, ¿qué se le puede decir a toda esta gente que vino a alentarlos, que vino a apoyarlos a Catamarca? La verdad que muchas gracias porque se hicieron como 2.000 kilómetros para venir a alentarnos y ahí están todos y esto es para ellos.